Estoy aquí contento de estar aquí participando otra vez y pues aquí andando, aguantando calorcito. Oye, una semana, unos días muy, mucho de felicidad, estrella en Las Vegas, felicidades por eso y tu cumpleaños. Claro que sí, ahí seguimos celebrando toda la vida, estoy muy contento de todas las cosas que nos están pasando y pues estamos contentos. Oye, ¿cómo se siente de recibir esa noticia de que a una corta edad ya tienes tu estrella por ahí en el Paseo de Las Vegas? Sí, no, la verdad que fue algo muy, este, nos tomó por sorpresa, pero muy contento, muy agradecido con la gente, con los fans, con todos los medios, con toda la raza que nos ha apoyado. Y pues estamos disfrutando y estamos comprometidos con seguir trabajando duro para que esa estrella valga la pena. Muchísimas felicidades.